Observativo para la tarde de hoy Mira, ábrete, anda hablando Eres tú, mi vida, eres tú, relájate Dame unas papitas, relájate Juntemos en confianza Hola, ¿qué tal mi gente? Hoy venimos Con la bruma de la cita ¿Tú eres mi cita? Rueda video Hola, ¿cómo estás? Me demoró un poquito ¿Cómo? ¿Te conozco? Sí, claro, ¿cómo no? Soy más feo en persona No, normal, normal, ya uno cuando va para viejo Tú eres la muchacha Con la que hablo por Instagram Tú me ves la misma cara que en Instagram Claro, eres igualita a la muchacha Con la que yo hablo por Instagram, ¿cómo estás? Yo te conozco, chico Claro, mi vida, si hablamos bastante Yo estoy sola, almorzando Y tú llegas así Tú eres la muchacha con la que yo hablo Hasta las 3 de la mañana, que nos mandamos Fotos y quedamos en vernos aquí O sea, mira, mira ¿Soy yo? No, te conozco Claro, mi vida Claro que no Mira, cuadra y quien sabe la otra estará por allá o por allá No, no eres tú No, no eres tú No, no soy yo Quedamos a encontrarnos aquí Aquí tengo los condones y todo Que quedamos en... Pasa 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 ¿Serio? Mira aquí está ¿Cómo le? Qué pena No soy yo No, es que eres tú, mi vida Oye, eres igualita O sea, eres... No me puedo confundir No hay dos tú aquí No ¿Cuál es esa vaina? Por favor ¿En serio? Claro que sí Allá pues a otra Dime, soy más feo que en persona Soy más feo que en persona No, no te me acerques No te me acerques O sea, no... Yo sé que soy... No te me acerques No te me acerques No te me acerques Vamos, listo Vamos Llamo el in-draver ¿Sí? ¿Quiere pillado a la policía? Relájate, relájate ¿Me voy a llamar a la policía? Relájate, mi vida Es una broma Es una broma Es una broma Es una broma Allá está la otra cámara Allá está la otra cámara Disculpa Me eché a col en las manos Antes de venir para acá Que pase buena tarde Unas sonrisitas ¿Qué sonrisitas? Buenas ¿Cómo estás? Bien Me desmejore un poquito Porque hay un trancón Grandísimo 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 ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ah? ¡Ay! ¿Cómo? ¿Ah? ¡Ay! ¿Cómo? ¿Ah? ¡Ay! ¿Cómo me la he ido? Gracias, arbitrario ¿Quién es esto? ¿Usted no es Margarita? No, señora Déjame un favor Claro, Margarita La señora con la que yo hablo Hasta las 4 de la mañana Que nos mandamos fotos Nos quedamos a encontrar aquí todos No, mi amor Te equivocaste Espérate que voy a llamar seguridad No, ¿por qué? No ¿Usted no es Margarita? No, yo no soy ninguna Margarita Deja de cuento De la fumarte en verde La fumarte en verde La fumarte en verde Ajá, ábrete Señora Margarita Ábrete, ábrete Lo que vamos a encontrar aquí Aquí traigo Mire, aquí traigo Los preservativos para la tarde de hoy ¡Oh! 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 Mira, ábrete antes que yo llame a la policía Señora Margarita Pero ¿por qué ahora me está negando las cosas? No, señora Margarita Ábrete de aquí ¿Ah? No, no, señora Pero cálmese, relájese Te dame una papita ahí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Bueno, termínese de comer Sí, para irnos Para irnos Para irnos Para irnos Vamos, vamos, vamos A hacer la seguridad Yo sé que usted quiere, señora Margarita Sí Venga No me diga que no Margarita, por favor Yo sé que usted quiere, señora Margarita No me diga que te eche el agua No me diga que te eche el agua Una sonrisita allá Una sonrisita allá La cámara ¡Ve! 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 Oye, pero La estaba gozando La estaba gozando La estaba riendo mucho ¿Usted como que quiere la vaina? No, no No, no Hola ¿Cómo estás? Mucho gusto ¿Y tú quién eres? ¿Ah? ¿Y tú quién eres? Yo soy el muchacho Con quien tú hablas Por Instagram y todo ¿Cuál muchacho? Muchacho Con el que hablamos Que duramos hasta las 4 o 5 de la mañana Hablando y todo No, yo no hablo con nadie ¿No? ¿Tú no eres Camilita? No Camilita la monita Camilita la monita Camilita la monita No La más monita Me he equivocado No, no, no Mi vida Eres tú Oye, si hablamos Hasta las 4 de la mañana Tú y yo No, pero no me toques No No he hablado contigo Oye, me citaste aquí Dijimos que íbamos para una residencia Aquí tengo los condones Mira No, claro que no Son los condones Que yo no fui Son los condones que me pediste Ay, yo como sé Pero yo como sé Los gustos tuyos Si no sé Si esos son los condones Que tú me pediste No, amigo ¿Qué le sucede? Usted está equivocado de persona Oye No, no, no Eres tú Mi vida Eres tú Relájate Relájate El distanciamiento social, amigo ¿Por qué te pones así nerviosa? No, no, no Vaya para allá ¿Qué le va a venir aquí? ¿Cómo? ¿Y este man qué? No sé, amor ¿Y qué yo estaba hablando con él? No ¿Cuál? 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 Yo vine aquí Eso es una broma Que estamos haciendo, mi compadre ¿Una broma de qué? Una broma Es una broma Es una broma Es una broma Para redes sociales Y todo Es una broma Es una broma Para redes sociales Y todo Es una broma Es una broma Para redes sociales Y todo ¿Qué broma? Pisa Allá están las cámaras Hay una cámara Y acá está la otra cámara Es una broma Es una broma Que usted puede buscarla En internet Donde estamos Molestando a la gente Así y todo Relájate De todas maneras Les pido disculpas Si Le falté de respeto No fue la intención De nosotros Pero Oye 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 Es una broma Allá está la cámara Allá está la cámara Y allá está la otra cámara Allá está la otra cámara Disculpas de todas maneras Mi vida ¿Viste? ¿Cómo estás? Me demoré un poquito Porque Hay un trancón Buradísimo Soy yo ¿Cómo? Soy yo ¿Cómo? Soy yo ¿Cómo? Estoy equivocado ¿Por qué? ¿Me vienes a buscar a mí? Sí, claro No No eres tú ¿No eres Rosita? No Rositahermosa.com No ¿Ah? No Pero ¿Cómo así? Si me dijiste que ibas a estar aquí Con el computador Trabajando Si eres tú? Sí, eres tú Si tanto que hablamos Hablamos hasta las 50 morning de la mañana O sea Nos mandamos fotos Videos y todo Amigo no Si eres tú Oye Si me dijiste que trajera los condones Y todo Que íbamos a la residencia Y todo un ratico Mira Aquí están Son los today ¿Qué me pediste? Me voy a parar Porque yo trabajo aquí ¿Trabaja? Sí, tú me dijiste que trabajabas aquí No, no, no Deja tú que me estás fumando ahí De la marita No, no Pero Mira, en serio Mira, Rosita Ahí Rosita la rumorosa Mira, ven, acabe Es una broma Es una broma Allá está en la cámara Allá está en la cámara Ahí salió, ahí salió Allá, allá Allá está ¿Qué tal si tuviese metido una cacheta? No me importa Todos esos datos Están en juego Que pase lo que tenga que pasar Yo me lo imaginé Sí, de Navidad Disculpa yo